Sí, Gran Turismo Sport tiene decenas de coches a elegir, solo que los anteriores juegos de la serie no tenían decenas, sino centenas de automóviles disponibles. Gran Turismo Sport tiene 17 pistas divididas en distintos trazados para dar un total de 40 variaciones. Sin embargo, Gran Turismo 6 contaba con 41 autopistas que nos daban más de 80 trazados. Gran Turismo Sport ofrece misiones para un solo jugador, pero también incluye el emblemático modo carrera, ¿verdad? No, en esta ocasión no existe el modo carrera. ¿Entonces Gran Turismo Sport es una versión vitaminada de Gran Turismo Prologue como los que salieron hace varios años a modo de antesala al lanzamiento de la edición final? Pues nos gustaría decirte que sí, pero no es el caso. Gran Turismo Sport bien pudo verse llamado nada más Gran Turismo Online, no solo porque es un requisito que siempre estés en línea, sino porque está enfocado por completo a la experiencia competitiva y por lo mismo es un producto avalado por la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo que te podrá llevar a campeonatos internacionales o incluso ponerte atrás del volante, como en la GT Academy. En efecto, Gran Turismo Sport es el resultado de la necesidad que tenía el estudio Poliphony Digital por robustecer su propuesta en línea para poder tener un mayor control en las clasificaciones de sus aficionados más extremos. Y por ello hay toda una serie de reglas que puedas seguir para poder participar. No solo se trata de ganar como puedas, sino hacerlo limpiamente, compitiendo en horarios preestablecidos y así sumar experiencia y créditos para ampliar tu colección de coches y, claro, escalar posiciones. ¿Pero qué sucede si lo que tú quieres es simplemente jugar por diversión como los anteriores Gran Turismo? Pues puedes hacerlo en el modo Arcade contra la Inteligencia Artificial, o si tienes un PlayStation VR, te encontrarás con una serie de carreras que hace uso al 100% de la realidad virtual al colocarte literalmente detrás del volante en competencias uno contra uno, consiguiendo hasta el momento la mejor experiencia de automovilismo VR en consolas. Por el apartado técnico no hay ninguna duda de que se trata de un Gran Turismo. Tanto el nivel gráfico y sonoro es soberbio. Y ni qué decir de la física y los ajustes, todo lleva el sello de Poliphony Digital, que desde hace casi 20 años nos ha dado su particular y exitosa visión de cómo consideran ellos que deben responder los automóviles en un videojuego de carreras. Por supuesto, Gran Turismo Sport al ser completamente online se irá modificando con el tiempo, pero no por ello esperes que en algún momento se transforme en Gran Turismo 7. Y sí, sabemos como seguidores de la franquicia que es probable que el Sport no sea exactamente lo que esperabas. Sin embargo, también es probable que al jugarlo encuentres una manera distinta de disfrutar este Gran Turismo, que en definitiva es diferente al tener como meta ser un semillero de pilotos digitales que lo llevarán a triunfar en los eSports. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!